Música Es que en esta oportunidad, felicito de manera especial al señor de Cana y a los reputados por haber tenido el acierto de incorporar al debate el tema de los proyectos de investigación de los estudiantes y de los egresados. Esta iniciativa inaugura un nuevo enfoque de la investigación porque incorpora a los estudiantes como protagonistas y efectores de propuestas al debate que tiene una significativa comunicación pedagógica, innovadora y productiva. Necesitamos formar ingenieros que tengan una visión holista, más abarcadora de la rompeca realidad del país que somos, en su diversidad cultural, científica, étnica, geográfica y geopolónica. Para terminar, a Bogotos, en que se cumplan todas las actividades y programas diseñados en esta semana de la publicidad de ciencias de ingeniería. De claro, inaugurada entonces la semana de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Muchas gracias. La universidad, los profesores, las autoridades se hacen un gran esfuerzo para poder convocar en este caso a los especialistas en este tipo de charlas, en este conjunto de proyectos en los cuales los alumnos participan. Estamos muy, muy positivos. En realidad, el área de la electrónica, las telecomunicaciones, la informática son áreas transversales. Uno puede apreciar que en realidad en todo campo está la electrónica, en todo campo están las comunicaciones, la informática. No requerimos mucho para darnos cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar. Y, claramente, felicitaciones a todos los profesores de las comunidades que nos trabajan en el conocimiento, pero unos mucho más que otros, por esta semana de la Universidad. Si alguien quiere hacer un trabajo de investigación, por más difícil que sea, ahora es difícil. No lo entiendo, pero lo entiendo por lo cual es la investigación. Éxitos en la semana de la Universidad. Felicitaciones por este evento. A continuación, tenemos la conferencia Negocios Digitales, que estará en el presidente Tobías Aleana Wiches. También es un gusto estar por acá para compartir algo de la experiencia, algo de conocimiento. Vivimos en los últimos casi 30 años. Me invitaron a hablarles sobre un tema bastante ingenuo, llamado Negocios Digitales y Estalados. Y es justamente jóvenes como ustedes, los que están llamados a ser. Y hoy en día, hay tanta tecnología, señores jóvenes, es asombroso. No hace mucho estaba revisando un proyecto, un proyecto de media pública X, me presentaron su arquitectura, tenía como 20 a 25 componente de tecnología de diferentes proveedores del mundo y open source. Era tremendo, o sea, la tecnología es tremenda hoy en día. Entonces, de tanta tecnología, lo que se busca es, luego, una competencia para crear justamente una fase de innovación, un conjunto de productos y servicios. Innovación hay de muchos temas, ¿no? Se puede hacer, pues, por ejemplo, renovación y ampliación de una gama de productos y servicios, renovación y ampliación de procesos productivos, cambios en la forma como se gestiona, cambios como calificamos los productos. O sea, se puede hacer innovación en todos esos temas, en muchos aspectos. Pero, hoy en día, los que muchos soñamos, yo también sueño por eso, estoy trabajando en eso, es hacer una innovación disruptiva, ¿no? O sea, alguien que nadie lo ha hecho, alguien que le diga, ¡oh! Yo lo estoy insistiendo, lo estoy haciendo, lo estoy probando. Pero también hay innovaciones, pues, incrementales, evolutivas, pero el que uno busca siempre es hacer todas esas innovaciones, la innovación productiva, es ser un producto nuevo, un producto futuro, perdón, para un cliente futuro. Es decir, tengo que crear, de alguna manera, la necesidad para un cliente futuro como algo nuevo, algo que nadie, nadie se le esperaba. Nadie se le esperaba. El startup lo que busca es estabilizar un modelo de negocio. Y cuando ya tenga su modelo de negocio estabilizado, alguien que sí puede hacer su plan de negocio. Pero antes no era así. Antes, cuando uno quería emprender un negocio, uno comenzaba, ¿por qué? Con su plan de negocio. No, hoy en día no es así. Hoy en día tú comienzas, tú estarás, y luego hoy en día ya el negocio corriendo, y así haces tu plan de negocio. Entonces, ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente. Porque el cliente cambia. Hoy en día, con tantas cosas que le bombardeamos, ¿no? En aplicaciones, en la web, en la televisión, en la radio. Cualquier cosa que él escucha, ¿qué hace? Escucha algo mejor, al mejor precio, más bonito, más barato, más funcionales, se cambia. Rápido, entonces cambia. Entonces, por eso es que es clave, primero hacer un modelo de negocio y estar probando. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿qué vamos a hacer? Justamente, buscando, pues, nuestro famoso blueprint. El blueprint, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer, no? Vemos oportunidades de negocios. Oportunidades de negocios, por ejemplo, hacer una tienda virtual, utilizar sensores. Y esto de acá, lo convierto a dinero. Esta es mi propuesta de valor, por lo cual el cliente me va a pagar tanto. Y esto justamente me permite, pues, generar la posibilidad de negocio. Y para finalizar, todos nosotros estamos en el proceso. En especiales, ustedes, los que están atrás, los jóvenes. Porque hoy en día, la gente que nace, los que ya han nacido hace más o menos 15 años, ya viven con determinación, ya viven conectados. Y tienen que cambiar. Y las universidades, las empresas, tienen que cambiar. Porque esta gente, yo creo que van a ser justamente el futuro. Porque van a salvar nuestro mundo, ¿no? Muy bien, gracias por estar aquí. Y después de tantas palabras, no sobrevive la palabra. Y si les puede recargar los pasos, no sobrevive el paso a los parados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es muy interesante llevar estas actividades de manera que se logre que los alumnos estén, digamos, sintonizados en lo que se les va a venir ahora. Sintonizados en que, por ejemplo, en los primeros ciclos, de repente estudiamos matemáticas, estudian física, algo de química, como lo que es electrónica, pero que eso les va a servir a lo que va a venir ahora, entender un poco mejor las cosas, tener justamente esa base que es necesaria para entender los conceptos, sobre todo físico, por ejemplo, con el uso de las matemáticas, por ejemplo, un mejor uso de las telecomunicaciones, la banda ancha. ¡Gracias!